cómo lo vamos a hacer. Empecé anoche mismo a estudiar lineups, los lineups que ha usado Estados Unidos. Un estándar bien básico en algunas situaciones, pero estamos hablando de Estados Unidos, donde tanto como Venezuela tiene un poderoso lineup del número 1 y número 9 y tenemos que de alguna manera u otra ver cómo articulamos nuestra rotación o cómo lo vamos a usar, dado que ahora se extendió un día más el cuarto de final y eso nos beneficia un poquitico para ver si podemos manipular la rotación o quien vaya a lanzar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta. Hasta mañana nos levantamos bien temprano los coaches antes de llegar aquí, nos reunimos brevemente, empezamos a hacer unos ejercicios, hoy seguimos reunidos, mañana tenemos otro día. Al igual que nosotros tenemos descanso, Estados Unidos también va a tener descanso para estar con todo su arsenal listo, al igual que nosotros. Va a ser un juego bastante interesante y esperemos que salga a favor de nosotros. Hola Mara, buenos días. Quería preguntarte cómo es la comunicación para prepararse ante esa artillería de Estados Unidos. Ya enfrentaste a dos equipos bastante complicados, Puerto Rico y Dominicana, pero ahorita cómo va a hacer ese trabajo, supongo, con Salvador o con Amar para, bueno, para enfrentar a ese gran line-up que tiene Estados Unidos y... Bueno, simplemente Marcos, ayer cuando estábamos observando las situaciones del primer juego que fue el de México, que terminó ganando, ya prácticamente tú dices que es cuestión de tiempo de que Estados Unidos fuera a jugar contra nosotros el sábado. Y anoche mismo cada coach individualmente comenzó a prepararse. La preparación comienza a partir de hoy de nosotros. Al yo terminar aquí voy a reunirme con el equipo para hablar de un par de cosas, pero en realidad lo más importante es que los coaches, los scouts, ya Fernando Veracierto, otro de nuestros scouts regresa de Arizona hoy, nos va a dar un bosquejo de lo que vio en vivo sobre Estados Unidos. Adquirimos toda esa información, una colaboración en grupo y después prepararnos para el día sábado transmitírselo a todos los jugadores antes de llegar al estadio. Ese anuncio del abridor del sábado, tú tienes, digamos, varios nombres a los que les darían los días para poder lanzar ese día. Esa decisión es una decisión que depende de la persona que ustedes consideren mejor para ese día, depende del cronograma que llevan y digan las organizaciones de grandes ligas. ¿Cómo se maneja esa balanza y en base a qué se tomaría esa decisión? No, es muy simple, hermano. Es depende de las... históricamente, quizás en los últimos dos años, cómo ese lenguaje de Estados Unidos puede estar constituido, o en este caso en el Clásico, y ver de qué manera yo puedo neutralizar ciertas cosas con algunos lanzadores y ver de qué manera me voy a ir. A lo mejor me voy con un solo abridor y uso el bullpen, a lo mejor me voy... Tengo que estudiar, tengo que estudiar. Estoy estudiando a ver cómo Colombia ya neutralizó la ofensiva de Estados Unidos, cómo otros equipos lo hicieron, de qué manera usaron su picheo. Estoy viendo videos de qué tipo de lanzadores usó Colombia, cuál es el repertorio de ellos, a ver si puedo machear con el repertorio que yo tengo de mis lanzadores. ¿Tienes la libertad para hacer, Omar? ¿No estás restringido en...? No, 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 no. Tengo ningún tipo de restricción. No tengo ningún tipo de restricción. En este momento, no tengo ningún tipo de restricción. Estamos a dar el todo por el todo por lo que queda del resto del torneo. Omar, buenos días. Disculpe, voy a traducir en inglés. Si no te molesta contestar en inglés. Dale, dale. Dale, dale. Por supuesto. Dale, go ahead. Omar, obviously after what happened last night with Edwin Diaz, obviously a very unfortunate situation, we don't know the extent of the injury yet, but the talk around, you know, all the people that are against the WBC is that this is the kind of stuff, you know, that happens in the WBC and that it shouldn't happen. What is your stance, particularly because you have, you know, emblematic players, you know, of names. I mean, your team is stacked, but, you know, when we mentioned Miguel Cabrera, Jose Altuve, Sandy Alcantara, right, like these are guys that are just, you know, obviously on the DR side, but these are guys that are super, you know, important in Major League Baseball. Where do you stand on these kind of injuries that can happen in the WBC? I think it's part of the game. It's part of what you have to do every single day. I mean, unfortunately, it happens right before the season starts, but that's, that's, that's part of the game. I don't think we have to, I mean, it's unfortunately, we, we don't know how long Diaz is going to be out, right? And everybody was very sad last night, myself, all the team, we were talking about this morning, but I think it might happen in the middle of the game. It might happen, you know, at the end of the game. It might happen at the end of the tournament at the beginning, but this is the game. That's baseball. And when you play hard and when you play for your country and when you're represented in your country, you know, in the best way, you know, as you can, anything can happen, you know? And I do believe like WBC and MLB have to understand this. I mean, this tournament has to continue to be part of our life and we have to take the risk. We have to take everything as we can to support every single country because the players want to represent their country. I don't think this is, this is a reason for, for kind of, kind of avoid players participating in WBC. Okay. I don't think this is a reason for being dolorous what happened to the end of the day. We were all being beat up the night. 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 We the ball looked at it like that full of football ball together. I can read it equal time when you are reminded of your country. When you are değilding with drive joy, passion. You always try to take everything to come on. But dearly, I never have to do it this way. I think it is a reason for you to do it. I don't think it is one reason why that el país entero, como para todos los países. Quizás voy a adicionar esto. No saben el orgullo que nosotros sentimos cuando vemos esas tribunas llenas de venezolanos en nuestros juegos, disfrutando y sonriendo. Eso para nosotros ha sido quizás el mayor orgullo y lo que nos ha empujado a seguir adelante. Y yo creo que así fue hoy en día, así fue Estados Unidos y así son todos ellos. Anoche vi un Estados Unidos jugando duro, jugando fuerte, que muy poco lo había visto yo antes. Había visto a veces cosas diferentes, pero eso es lo que te dice el clásico de cómo se organizó, cómo se hizo, por eso debe continuar y esa es parte del riesgo. Todos podemos estar en un momento de riesgo de cualquier lesión. Dos preguntas más. La primera es, ¿este día de descanso adicional, tener mañana libre, es beneficioso, lo ves como algo, como una ventaja para el equipo, para que los pinches descansen? Y la segunda es, ¿si había alguna actualización con respecto a Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo? Y en caso de que no, ¿quiénes van a tomar su lugar en el roster? Hasta el momento no tenemos ninguna actualización con ninguno de los dos, para responderte de atrás hacia adelante. Y la segunda es, mira, nosotros estamos tomando un día libre, vamos a tomar un día libre mañana de juego, pero vamos a practicar, vamos a hacer un plan de trabajo en el cual nos vamos a mantener activos y proactivos para mantener el ritmo. Yo siempre he dicho que no puedes dejar que nada te perturbe ni te afecte a nivel mental, no puedes dejar absolutamente nada, tienes que mantenerte con la convicción. Bueno, ayer hablábamos en nuestra oración de la salvación de Jesucristo, de Dios, que es creérselo, que es creer en Él. Nosotros, se los dije a ellos al principio de la temporada, nosotros tenemos que creernos que nosotros podemos y lo vamos a lograr. Y ya dimos un primer paso, se construyó el edificio de cuatro pisos y ya pasamos al primer piso, vamos al segundo piso, nos queda un tercero y nos queda un cuarto para alzar el trofeo. Esperemos que Dios nos siga dando la sabiduría para llegar hasta el cuarto piso y después mandar ese trofeo a Venezuela. ¿Vas a hacer algún cambio en el rostro por Luzardo y Tobri? No, negativo todavía no. Hola Omar. Mari. ¿Cómo estás? Buen día. Este es un torneo corto, pero es el resultado de un proceso bastante largo que ni siquiera comenzó con tu nombramiento, sino desde tu preparación previa. ¿Cómo ha cambiado en ti la visión del juego? ¿Cómo está hoy Omar López en comparación con un año atrás, tú siendo un hombre de béisbol? Mira, primero que nada, lo más importante en este negocio, el que no lo vea, sí, véanlo, porque yo me imagino que ustedes lo hacen. Por eso estudiaron la carrera de periodismo, ¿no? Tienen pasión por eso. De hecho, si yo no hubiese estado donde estoy en este momento, en esta tercera, y me estuviera ahí porque a mí me encantaba el periodismo. Primero quise ser militar, no pude, me fui a una academia militar y después me empezó a agradar mucho el periodismo, tanto que me está agradando ahora ser comentarista también, en el juego de béisbol. Pero lo principal es disfrutarlo y gozar del privilegio que Dios te ha dado de hacer lo que a ti te gusta. Cuando tú haces algo que te gusta, tú no ves fecha ni horario en el calendario para elaborar cualquier tipo de proyecto o hacer lo que te gusta hacer. Hoy en día me siento más preparado, más maduro, un poco más consciente de las cosas. Saber que en este negocio, al igual que cualquier tipo de trabajo o profesión, es difícil, es complicado, pero uno no lo puede hacer más complicado. Para eso tienes que fortalecerte mentalmente y eso es lo que en los últimos años quizás he adquirido, he logrado, con quizás adversidades, paradas que te ponen a la vida, porque de eso se trata. Yo no puedo vivir un camino en el cual sea todo felicidad, porque entonces no tiene sentido. La idea de tener éxito en la vida es que tengas que fracasar para levantarte de cualquier golpe que te dé. Dos preguntas, Omar. Voy a insistir con el tema de los abridores, básicamente para una suposición, quería saber si era así. El hecho de reunirte con los scouts y con el cuerpo técnico para definir quién abriría el sábado, al mismo tiempo definiría el resto del orden, en casos hipotéticos, porque el que lanza el sábado no tiene los días ni siquiera para estar en una final, entonces tendrías que pensar quién me lanzaría el domingo contra Cuba y quién iría para una posible final, sea Japón o Puerto Rico o México, y ahí sí no hay chance de ver quién es el rival, porque es el único que le darían los días, ¿no? Y lo otro, el line-up que veremos será lo más cerca a lo que vimos contra Dominicana o Puerto Rico. Tú debes tener en la habitación de tu tele una pizarra de esa, un dry board de eso, y te pones a deducir y sacas cuenta. No, mira, sí, es verdad, el que lanza el sábado no va más. Y una vez que nosotros alineemos una vez que nosotros alineemos contra Estados Unidos, yo les voy a hacer el anuncio de una hipotética semifinal y de una hipotética final. Se los puedo hacer tranquilamente porque no es un secreto para nadie. Pero ahorita sí tengo opciones y tengo cómo de repente manejar algunas piezas, más no me voy a volver loco porque yo pienso que este es un torneo muy corto. Yo estoy usando data, cuando hablo data es números, información, y uso mi feeling que me ha dado la vida para el béisbol, de repente con el line-up. Trato de ver dónde me va. Hay momentos que hago un line-up, hago dos line-ups y no me cuadran. Y entonces voy a mi mano derecha y voy a mi otra mano derecha. Chequeen eso y qué me dicen ustedes. Y de ahí en el momento se los haré saber. Omar, buenos días. Buenos días. Quisiera una reflexión a propósito de lo que pasó con Dominicana. Obviamente mucha gente lo ve como un fracaso. Teniendo el equipazo que tenían, hayan quedado fuera en la primera ronda. Pero el béisbol, además de que hay que jugarlo, hay que respetar al rival. Venezuela tiene ese line-up, tiene ese roster. Martín Pérez tuvo la temporada que tuvo, si bien el saiyón es dueño de Salomita, con efectividad de 1'76 en este parque. Sonaba como que muy fácil que Dominicana pudiera dominar a Venezuela y ganar ese primer encuentro. Y los vemos afuera hablando de fracaso. Y quisiera tu reflexión a propósito de lo que tenían enfrente. Mira, para mí es muy simple la reflexión. Primero que nada, en la sociedad en que quizás podemos estar viviendo hoy en día, debemos respetarnos el uno al otro, como equipo, como sociedad, como seres humanos, periodistas a coaches, coaches a periodistas, a todo el gremio, todos los que estemos aquí alrededor, tenemos que respetarnos el uno al otro, porque de alguna manera a otro somos seres humanos iguales. Y cada uno de nosotros ha cometido errores, errores en el cual de alguna manera nos puede costar alguna situación. Y el que Dominicana esté fuera, no quiere decir que porque el equipo que tiene, porque el equipo que tuvo, te podía dar la garantía de que podía estar en la siguiente ronda, por el roster que tenía. Tú lo acabas de decir, tú igual tú tienes que salir a jugar béisbol, tú igual tú tienes que salir a ejecutar, tú igual tú tienes que tener una planificación en el cual después no te tengas que arrepentir. Para mí, simplemente en este tipo de torneos, cualquier cosa puede suceder. Cualquier equipo puede estar simplemente ensamblado con el mejor Dream Team del mundo. Pero si tú no logras hacer las cosas de la manera con medida, con planificación, donde tú puedas conectar de alguna manera u otra con los jugadores para que ellos puedan dar el todo por el todo y se unan, es difícil. Es difícil. Para mí fue difícil ver a una Dominicana en algún momento del pasar de los días que podía estar titubeando para estar fuera de la clasificación o de estar en la segunda ronda. Pero nosotros estamos en este grupo también y Puerto Rico también está en este grupo y son equipos sólidos también. Entonces, de alguna manera u otra, alguien tenía que salir adelante y cohesionar el trabajo en el terreno. Dominicana creo que hizo lo mejor que pudo hacer. Hizo una gran labor. Simplemente Venezuela y Puerto Rico jugaron mejor béisbol y ese fue el resultado final. Y de esa manera hay que aceptarlo porque yo no creo que hay un fracaso. Simplemente otros dos equipos jugaron mejor que ellos o otros tres equipos jugaron mejor que ellos. En el 2006 fue donde Venezuela llevó las grandes figuras, ¿se acuerdan? Las grandes figuras. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Igual, lo mismo. Entonces, eso no te garantiza a ti absolutamente nada. Absolutamente nada. Un evento de 7 juegos donde fue reducido de 11 a 7. De 10 juegos a 7. Pero ahora es más complicado todavía. Muerte súbita a partir de mañana. Entonces, eso no te garantiza a ti absolutamente nada. Depende de muchos factores. Esos factores tienen que unirse. Por eso, yo le doy crédito a todos los equipos. Le doy crédito a todos los que lucharon por estar en una segunda ronda. Hola, Amar. Esto es para un artículo en inglés. Te lo voy a preguntar en inglés. ¿Qué piensas que significa a tus jugadores jóvenes jóvenes que tuvieran este tiempo alrededor de Miguel Cabrera? ¿Y qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Cómo han visto la manera de estar alrededor de él? Número uno, no sé si ha sido antes de él alrededor de él. Pero creo que están realmente disfrutando de él ahora mismo. Estar alrededor de Miguel. La manera de que Miguel está liderando el equipo dentro de la clubhouse. Ahora, esto es otro, básicamente, lo voy a decir. Mi objetivo a través de Miguel Cabrera, antes de hacer este equipo, es dejar un legado para los jóvenes jóvenes, para los próximos generos, para los próximos WBC. Y entender. Eso fue mi objetivo. Y dije Miguel, Miguel, quiero que leas mi equipo dentro de la clubhouse, para este nuevo genero. Porque el Santander, el Jiménez, el Rai, etcétera, etcétera, son los mismos guys que van a estar en el próximo WBC. Y necesitamos dejar un legado, un compromiso, un ejemplo, para que, como un equipo, puedan trabajar juntos. Porque estos jóvenes jóvenes serán los líderes en el próximo WBC. ¿Puedes tomar eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es ha sido genial, hombre. Ha sido como un sueño. Ha sido como un sueño. Ha sido un sueño. Nosotros todavía tenemos un largo camino, aunque todavía hay tres juegos, y parece que hay seis meses en frente de nosotros. Solo unos días más. Pero todavía no hemos terminado, y tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Gracias. Gracias.